Ya voy a saludar a Ramiro de la Fundación Gurises Unidos. ¿Cómo te va Ramiro? Bienvenido a desayuno. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Acá estamos en las instalaciones del Club de Canotaje, perteneciente a la Federación Uruguaya de Canotaje, y en actividad de verano. Es una de las tantas actividades que tenemos de Gurises Unidos. Bueno, contanos de qué se tratan estas actividades y a qué se dedica Gurises Unidos. Bien, Gurises Unidos es una organización que desde 1989 trabaja en la promoción y la defensa de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, trabajamos durante todo el año en diferentes territorios, como Centro, Cordón, Manga, Piedras Blancas, Malvin, y otros proyectos de alcance nacional, y específicos también depende de la población con la que trabajemos. En este caso, estamos trabajando con un grupo de, hoy justamente de adolescentes, pertenecientes al proyecto El Resorte, el cual, venimos del área del Centro de Cordón de Montevideo, es un proyecto que trabajamos con Gurises y Gurisas en situación de calle, que desarrollan estrategias, mejor dicho, en calle, para la subsistencia. Trabajamos con ellos, con sus familias y con la comunidad también, para revertir y que poder revertir esto y que el cumplimiento de los derechos sea pleno. Es muy importante este trabajo que estás contando desde este proyecto Resorte. ¿Cómo tienen que hacer para poder ser parte de las actividades? Si alguien está viendo por la tele o conoce a alguien que pueda estar interesado en participar. Bien, eso es un proyecto de características sociales, a nosotros las situaciones nos llegan mediante derivaciones de otros equipos, trabajamos en coordinación constante, somos un convenio coordinado, perdón, es muy bueno decirlo, es parte, y nos llegan situaciones de derivaciones del Mides, otras organizaciones compañeras del territorio, que derivan, Gurises, que entienden que un proceso en este proyecto les puede favorecer. Si alguien quiere colaborar con ustedes, ¿dónde los puede ubicar? Bien, para conocer más de la organización pueden entrar a la página de internet, gurisesunidos.org.uy, en Twitter también, y las redes, y pueden hacer mediante el mail, es recursos arroba gurisesunidos.org.uy, o por el teléfono 243081, que también esto lo pueden acceder a toda esta información en la web. Bueno, voy a hablar acá con estos amigos, para que nos cuenten un poco qué actividades hacen, ¿cómo te llamas vos? Hola, me llamo José Manuel Fleites. Bueno, ¿cuáles son las actividades que hacen acá? ¿Cómo andás para el remo? Medianamente bien, me manejo bastante bien. Hacemos remo y nadamos de vez en cuando ahí en el río. Sí, en el río. ¿Cómo te llamas vos? Julieta. Julieta, ya te veo con el chaleco. ¿Qué estuviste haciendo hoy? ¿Estuviste nadando o remando? Estaba en canotaje, en eso. ¿Y te enseñan? ¿Ya sabías algo de canotaje? Yo iba a la playa Ramírez antes, porque iba con otro club. ¿Ibas con otro club? O sea que algo ya sabías. Sí. ¿Por acá, cómo te llamas vos? Me llamo Mariana. Yo ya hemos venido años atrás con gurises acá a remar, a aprender a remar. Y está, viste que ya se remoledó, ya no es allá al fondo. Es un lindo más lindo lugar. Tipo, se arregló todo. Gurises es algo ya como grupal, también personal. Y es un lugar muy lindo, la verdad. Un lugar donde haces actividades y aparte haces amigos también, me imagina. Lindo es amigo, lindo lugar, lindo ambiente. La verdad, muy lindo todo. Y no solo te ayuda, sino grupal, sino personal, con todo. Muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Ramiro, qué importante es estas actividades para sociabilizar y también para hacer deporte para los chicos, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con la altura del año también. Estamos en una época donde los procesos educativos, las escuelas, liceos y demás, ya sabemos que están en su receso. Y a la URISA le viene bien y aporta siempre participar de este tipo de propuestas, acceder a este tipo de lugares. Y ambientes y espacios protegidos, ¿no? Siempre con nuestro enfoque de la protección y cuando hay alguna vulneración de derechos poder revertirlo y esa es nuestra tarea, se dirige hacia allí. ¿Qué otras actividades tienen previstas para este verano? Y depende del grupo. En realidad estamos viniendo con niños, niñas y adolescentes aquí. Hay un grupo de peques más chiquitos y chiquitas, de 0 a 3, que justo ayer estuvimos haciendo playa, parques. La idea es utilizar todos los recursos que haya recreativos en Montevideo, movernos, circular. También va en claves de derechos estas propuestas. Y que puedan apropiarse de lindos lugares y entornos protegidos. Te agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un placer contar con su presencia y estamos a las órdenes. Bueno, ahí teníamos entonces a Ramiro contándonos todo sobre este lindo proyecto que se llama Resorte y todas las actividades de la Fundación URISA Unidos. Qué lindo, qué lindo lugar, ¿eh? Sí, bienvenido a estos proyectos, ¿no? Hermoso, hermoso. Total, un chapuzón, Nadia, queremos verte en este momento en vivo, estamos en vivo. ¿Por qué no? Voy a prender canotaje, ahora le voy a pedir a Ramiro que a los chicos que me enseñen algo de lo que aprendieron, ¿cómo no? Por supuesto, es un viaje de ida. Capaz que lo sí, capaz que en mesa.